de qué hay que mejorar y poder volver sobre esos textos para saber en qué elementos estamos fallando o qué cosas estamos repitiendo o cómo podemos hacer unas creaciones que impacten más a los lectores a los cuales va dirigido. El portafolio de escritura entonces tiene cuatro pasos que les voy a compartir acá, cuatro momentos específicos. Uno, escribir. O sea, qué vamos a poner en nuestra carpeta, en nuestro portafolio, en nuestro lugar mágico para guardar esas producciones. Lo que escribimos, entonces con los profes, con nuestros amigos de la escuela, elegimos un tema. Luego plasmamos las ideas en un borrador y luego replanificamos y reescribimos. ¿Cómo así? Es decir, yo primero podía escribir sobre las vacaciones y le iba a poner un título que se llamaba La Isla Encantada. Pero luego dije, ay, no, pues es que mis vacaciones no fueron en una isla. Mis vacaciones fueron en el barrio donde vive mi tía entonces es La Isla Encantada. Y voy mejorando, voy reescribiendo, voy cambiando, voy tachando y voy volviendo a reescribir, valga la redundancia, voy reescribiendo esos elementos que van apareciendo allí. Luego, ¿qué pasa? Recolectamos. ¿Qué quiere decir recolectar? Vamos a definir qué guardaremos en nuestro portafolio. Profe, es que yo quiero poner ahí todo, 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 lo de matemática, lo de educación física, lo de artística, lo de inglés. Pues está bien que clasifiquemos esta información. Por ejemplo, yo le sugiero que tengamos un portafolio para nuestra clase de lenguaje, porque en esta clase estamos escribiendo mucho, haciendo mucho, escribiendo muchas cosas desde el género narrativo. Por ejemplo, hemos investigado muchas noticias, hemos escrito muchos textos argumentativos. Vamos a ir guardando esas producciones en nuestro portafolio y tal vez no todas tengamos que guardarlas allí. Hay producciones que tal vez no sean tan importantes para nosotros, tan interesantes, o no nos gusten tanto, entonces esas no las vamos a poner en nuestro portafolio. Allí van a ir las cosas que nosotros elijamos y definamos que van a ir allí guardaditas. Seleccionar. Vamos a escoger las mejores creaciones. Es decir, va a haber un momento, eso pasa en un momento donde ya tenemos varias producciones allí guardaditas en nuestra colección y vamos a escoger las mejores creaciones. Vamos a revisar lo que vamos guardando allí. ¿Para qué? Para que nuestro portafolio vaya condensando solamente aquellas producciones sobre las que hemos trabajado un tiempo, que hemos reescrito, que hemos mejorado, para que allí queden solo las producciones que queremos compartir con otros. Porque no todas las cosas que escribimos a veces las queremos compartir con otras personas. Y por último, vamos a reflexionar. ¿Cómo así? Pues la importancia de conversar con otros. Vamos a hacer un encuentro para compartir esas producciones con nuestros profes, con otras familias, con otros amigos y amigas de la escuela. Vamos a revisar esas creaciones, vamos a leerlas. Pero además, vamos a compartir con mucho respeto qué podemos mejorar o qué pueden mejorar nuestros compañeros en las cosas que han escrito. En mi curso de escritura, hace como 15 días, yo compartí un texto que llevaba dos meses escribiendo. Y primero le puse un título que se llamaba, pues era Gabriel Santa. Y luego por allá, después de tantas correcciones, quedó folio 348. Porque tenía que ver con un folio. Pues resulta que escribí 16 páginas y yo estaba feliz con mi historia. Y yo dije, la historia más maravillosa que he escrito en mi vida, me encanta, estoy feliz. Pero adivinen qué pasó. Con mucho respeto, mis compañeros, mis colegas que también escriben, pues me hicieron muchas correcciones. Quedé como con cuatro páginas escritas de las correcciones que debo hacer a mi texto. Por ejemplo, me dijeron, el personaje está muy bien caracterizado, pero el conflicto del personaje no es tan claro. Pero debes mejorar los espacios. Pasas muy rápido de una situación a otra. Entonces debes aclararle al lector un montón de cosas. Y eso estuvo muy bien. Yo me sentí muy feliz porque tengo elementos para nutrir, mejorar y enriquecer esa historia. ¿Quiénes participan, por ejemplo, en el portafolio de la escritura? En esa producción y construcción que vamos a ir haciendo. Las familias. Familias, ustedes son súper importantes en este proceso. Resulta que los niños y niñas van a tener una carpeta en el lugar que ellos prefieran. Y como a ustedes les encanta mantener los espacios de la casa ordenados, no vamos a tirar a la basura ninguna producción de los niños y niñas. ¿Qué es ese dibujo, ese tachón tan feo que...? No. O sea, no sabemos si ese dibujito, si esa foto que el niño tiene sobre una hoja, o si eso que acaba de escribir es tan importante para él como lo es para ti, otras cosas, el cuadro que tienes en la sala o unas cosas que tienes en tu habitación. Así que, con mucho respeto, vamos a cuidar esas producciones de los niños y niñas. Y antes de tirar algo, vamos a preguntar, ¿esto lo quieres guardar? ¿Esto hace parte de tu portafolio de escritura? ¿O lo podemos votar? ¿O quieres mejorarlo? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Los niños también tienen cosas que decir sobre esas cosas que tienen. Los docentes. Los docentes podemos y debemos acompañar estas producciones escritas de manera cuidadosa. Profes, miren, una cosa muy importante. En las evaluaciones que hacemos a los niños y niñas de sus textos, de las producciones escritas que hacen, a veces tachamos con rojo los errores. O el niño nos envía cuatro páginas de una historia maravillosa que escribió y resulta que lo único que tenemos por decir es, revisa la ortografía y mejora la extensión del texto. Y resulta que el niño ahí puso muchas cosas de su experiencia, pero además se esforzó mucho en escribir una historia. Qué rico que podamos hacer unas valoraciones bien detalladas, bien cuidadosas, que no solo atiendan a la forma del texto o a elementos como la ortografía y los signos de puntuación, sino que también adviertan otros elementos que el niño está poniendo en juego allí. La imaginación, la creatividad, la fluidez, su experiencia personal pues está allí, la construcción de los personajes, otras cosas en las que también podemos valorar el trabajo de los niños y niñas. Y obviamente también quienes participan en este proceso, ustedes niños y niñas, son los más importantes porque ustedes son los que van a escribir, a narrar, a pegar fotos, a dibujar y a construir un montón de cosas para que ese portafolio quede lleno de muchas cosas maravillosas. Entonces, les comparto una actividad que son las veladas de portafolios. Eso suena muy bonito, no. Veladas de portafolios. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que podemos hacer una actividad virtual o presencial donde nos juntemos. ¿Quiénes? Donde estemos las familias de los niños y niñas, donde estemos los profes de la escuela, donde estemos también los niños y niñas del grupo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues resulta que vamos a compartir las producciones todas, no, las que seleccionamos, que cada uno considera es la mejor producción que tiene, la que más le guste. Entonces, cada uno va a compartir una producción de ese portafolio. Por ejemplo, yo compartiría esa que estoy describiendo después de, obviamente, mejorarla y allí vamos a compartir con las familias. ¿Y qué van a hacer los otros? Van a escuchar, van a deleitarse con esas lecturas, pero además van a compartir su percepción sobre esas cosas que todos estamos escribiendo. Me encanta esa actividad y la voy a hacer con los niños y niñas de mi institución educativa. ¿Qué podemos compartir entonces? Ay, se me movió esta presentación, no sé por qué a veces se me enloquecen las letras. Las letras son un poco locas, por eso hay que organizarlas al momento de escribir. Miren, cuando escribimos un poco es así, las ideas están como así, como este fragmento, enredadas, difusas, no sabemos, pero al momento de escribir podemos ordenarlas. Eso es lo mágico, que uno dice, hada, voy a escribir algo de la palabra hada, y uno empieza, me viene una imagen y es una muñequita con unas alitas bien hermosas, y resulta que luego, bueno, hago el dibujo, y luego digo, el hada, ¿dónde vive el hada? En una flor. Y luego digo, bueno, ¿y el hada tiene amigas? Sí, tiene una amiga que es buena, tiene una amiga que es medio conflictiva, y así se va produciendo una historia. Entonces, miren, ¿qué podemos compartir? Por ejemplo, en esas veladas podemos compartir, miren, amigos, me gusta este fragmento que escribí, porque este fragmento lo retomé de observar a mi abuelito sentado en su sillón, o con este portafolio me di cuenta que mejoré mi capacidad para caracterizar a los personajes. Entonces, miren, mejoré mi capacidad, acá, por ejemplo, falta una tilde, mejoré mi capacidad para, es que se movió esto, no sé qué le pasó a esta presentación, no pasa normalmente, pero aquí sí pasó algo raro, creo que fue la selección de la letra que hice. Una de las cosas que me genera más dificultad, podemos también hablar de esas cosas que, a veces es rico hablar de los errores como posibilidad, pero también de esas cosas que no son tan fáciles. Voy a pasar esta, no me gusta ver esta presentación con tantos errores, voy a pasarla, igual me acuerdo y se los voy a ir compartiendo. Esas cosas que nos generan dificultad son muy importantes, ¿por qué? Porque cuando uno ve el texto que escribe otra persona, uno lo ve limpio, limpio es que ya está corregido, ya tiene título, ya tiene los signos de puntuación, ya tiene buena ortografía, ya los personajes están allí, como cumpliendo en unas situaciones determinadas, el conflicto está claro, pero antes de que ese texto estuviera limpio, hubo un montón de procesos que a veces no sospechamos. Entonces hablar de las dificultades que implica para todos escribir, es bien importante para sentirnos también más cómodos, para saber que esa hoja en blanco que me genera angustia, no solo me genera angustia a mí, también le genera angustia a mis compañeros, hasta el profe que sabe escribir tanto, y a otras personas también que ya han emprendido ese oficio de escribir. Hay dos textos, hay un webinario del programa Todos Aprender, el Ministerio de Educación Nacional desarrolló uno la semana pasada, que me pareció súper interesante, y lo que les dije hoy tiene que ver mucho con las reflexiones que compartieron en ese webinario, se llama Encuentros y desencuentros entre perspectivas docentes y estudiantes, sobre la evaluación del lenguaje de Ana Torreci, ella es una argentina de la Universidad Nacional de Río Negro de la Patagonia. Entonces miren, ella hablaba de muchas reflexiones, ojalá los profes lo puedan escuchar, está en la plataforma del Ministerio de Educación Nacional. Y un texto que les sugiero que lo revisen, si quieren desarrollar esa estrategia del portafolio, que se llama Una introducción al uso de portafolios en el aula, que es de Danielson y de otra autora, para que lo revisen. Tiene muchos elementos, cómo desarrollarlo, los diversos tipos de portafolios que existen, y cómo podemos promover ese portafolio como un elemento para enriquecer la reflexión, la conversación y la producción escrita. Así que, profes, niños y niñas, los invito a ir buscando entre sus materiales una carpeta bien bonita, o una carpeta que luego podamos decorar para tener nuestro propio portafolio de escritura. No se vayan, que seguimos en nuestra clase de lenguaje. Chao. ¡Ey, niños y niñas velas! ¿Cómo les va con el portafolio de escritura? Pues yo tengo mi propio portafolio de escritura, y se los digo más o menos así. Les contaré el portafolio que llevo para la escritura, las gafas que no me falten para hacer bien la lectura, un lápiz para poder elaborar los borradores, porque deben hacer pruebas hasta los grandes escritores. Como yo estoy comenzando, entonces llevo también unos libros de bolsillo de quienes escriben muy bien, porque nunca se me olvida lo que mi abuelo iba diciendo. A hablar se aprende escuchando, y a escribir se aprende leyendo. También llevo un lapicero, para poder pasar en limpio todas las vagas ideas que tuve desde el principio. También llevo un abanico, para echarle aire al tiempo, que siento que las ideas se queman todas al mismo tiempo. También llevo un arcoíris imaginario, porque si algo he aprendido de los escritores, es que las ideas brotan por todos lados, y tienen infinidad de colores. No existe una regla general, ni una ley escrita en un polio, porque cuando de escribir se trata, cada uno tiene su propio portafolio. Hagan el suyo. Bueno, vamos con unos saluditos que nos envían personas que están conectadas con Profes Melos. Buenos días, gracias Profes Melos por su acompañamiento, y un especial saludo a mis niños de quinto dos de la institución educativa Santa Catalina de Siena del Poblado. Soy la profesora Zulbet. Abrazos, profe. Ojalá les haya gustado esta estrategia del portafolio, para que la realice con sus niños. Gracias, Teleantioquia, de los profesores. Qué gran don para nuestros niños que se mantenga el aire este espacio tan valioso. Eso lo escribe Sergio Montoya, es un fan destacado. Bendecido día. Saludes a toda la familia de Escuela de Colores, Profes Melos, Teleantioquia, maestros, niños, padres de familia, desde la institución educativa Versalles. Un abrazo para los profes que siempre están allí atentos a nuestras clases. Nos llama Angeli desde Itagüí, pero antes de saludar a Angeli, quiero presentarles esto. Me encontré por ahí el laboratorio de escritores de una chica que desarrolló esta estrategia, se llama Cuentiario Exquisito. Y resulta que es un jueguito. Yo ya se los había presentado en otro momento, pero miren este jueguito. Cuentiario Exquisito. Esto es tu Cuentiario Exquisito. Estás listo para que tu imaginación, como las alas de un pajarito, vuele con mucha ilusión por este mundo tan bonito. ¿Y cómo se juega? Vamos a jugar con Angeli. Yo tiro el dado. Tarararán. Y, por ejemplo, cayó en el 2. Y dice, astronauta. El personaje maravilloso es un astronauta. El lugar mágico es un castillo. Y la situación increíble es que viaja al futuro. Vamos a ver qué historia me inventó con Angeli. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo eres para las historias? Para la narración. Muy buena, me encantan. Bueno, entonces, mira. Con nuestro cuentiario vamos a inventar una. Personaje, te recuerdo. Un astronauta. Lugares mágicos, un castillo. Y situaciones increíbles, viaja al futuro. Niños y niñas en casita. Ustedes también tomen cuaderno y lápiz y escriban su propia historia con estos elementos que ya les compartí. Bueno, Angeli, adelante. En un día había una princesa que quería ser astronauta. Vivía en un castillo muy alto. Después se le ocurrió viajar a un futuro. Entonces conoció la luna. Y se fue a su planeta favorito, que era Saturno. Excelente, eso es un micro relato. Me encantó. Y de una, trabajaste cada elemento. Astronauta, castillo, viaja al futuro. Muy bien, me parece. Angeli, ¿qué te parece el portafolio de escritura? ¿Te parece viable para que tú lo desarrolles con tus compañeros y profes? Sí, profes, está muy bueno. ¿Dónde se puede conseguir? Ah, no, el portafolio. Mira, el portafolio no lo tenemos que comprar. Ah, bueno, este cuenteario, ya les digo, pues, ahorita les dejo el dato. Pero si no, lo tenemos que comprar también en EducaPlanet. ¿Se acuerda que yo les había compartido esto? Miren, en EducaPlanet yo les había compartido esto. Lo pueden imprimir. Es una página gratuita para imprimir y tiene la misma metodología. Miren, tiene los daditos, tiene ambiente, lugar, personaje y problema. Miren, esta es la página EducaPlanet. ¿Listo? Ahí lo pueden descargar para que jueguen con sus familias. Y hay varios. Yo descargué varios porque son diferentes personajes, lugares y demás. Así que los invito a que jueguen esto tan delicioso porque eso desarrolla mucho la capacidad para escribir y para narrar historias. Angeli. Mira, pero... Bueno, entonces, mira, te voy contando. Esta puede ser un portafolio de escritura, una carpeta que decoremos para empezar a ingresar allí nuestras producciones. Pero también puede ser así. Miren que yo ya tengo borradores de escritura aquí en este portafolio. Pero también puede ser así. Ay, este está muy pesado. Miren acá. Está muy pesado. Está muy bonito. Porque miren, acá tengo un montón de cosas que he escrito para varios lugares. Entonces, este es un portafolio. Y también puede ser así. Miren todas las formas que tenemos para... Porque es que para que los niños digan, hey, yo no tengo eso. Entonces, todas las posibilidades que tenemos. La idea es coleccionar allí las cosas que vamos escribiendo. Angeli, ¿qué tienes en casa para hacer tu portafolio y qué vas a guardar en él? Bueno, profe, la verdad, yo no tengo un portafolio, pero estoy animada en hacer uno y voy a guardar los datos interesantes de profe Melos. También te cuento algo, profe. Yo me estoy leyendo un cuento muy bueno que son cuentos fantásticos de las mil y una noches. Yo lo voy a escribir para leérmelo también. Bueno, Angeli, ¿quieres dejar un mensajito? Claro, profe, le mando un mensaje a mi tía Vale, que es muy buena y especial, a mi papá, que en este momento acabó de llegar y me está viendo, y a mi mamá. Excelente, Angeli, un besito para ti y para tu familia. Dile a tu familia que te ayude a decorar un hermoso portafolio y que juntos busquen un lugar de la casa para ir guardando esas producciones. ¿Te parece? Claro, profe. Bueno, Angeli, chao. Ya, profe, me encanta hablar contigo, de verdad, tu vestido está muy lindo. Bueno, y gracias por la recomendación. Vamos a saludar a Nicolás de Itagüía. Nico, le voy a contar una cosa. Nicola. Hola. Mira, ¿cuántos años tienes? Diez. Diez. Nico, te cuento, en tu portafolio puedes hacer esto también, mira, puedes poner etiquetas, o sea, los empaques, ¿a ti te gusta el mecato? No, el mecato. Casi no. Bueno, pero entonces en tu casa debe haber paqueticos de cosas que tu mamá o tu familia usa. Eso se puede recortar para pegar en hojas, ahí también podemos guardar en el portafolio esas cosas. O hacer entrevistas, o hacer entrevistas, o escribir historias, o recetarios de comida, o recortar y subrayar palabras para poner en nuestro portafolio. Nicolás, te pregunto, ¿tú tienes 10 años, o sea que estás en qué grado? En quinto. En quinto. Nico, ¿qué piensas guardar en tu portafolio? ¿Quieres hacer un portafolio primero? Sí, señora. Bueno, ¿y qué vas a guardar allí? Datos importantes, puede ser lo que hice en el día que me gustó o datos sobre el libro que me leí. Ay, buena idea, ese no lo sugerí, pero también podemos escribir sobre los libros que vamos leyendo, qué nos generan, qué sensaciones, qué interpretaciones, qué me gustó. Me parece genial, ese es un portafolio bien interesante. Además porque la lectura y la escritura están totalmente relacionados, o sea, están relacionados. Sí, ¿por qué? ¿Por qué crees que están relacionados? ¿Por qué crees que están relacionados? Bueno, Nicolás, ¿quieres dejar un saludito a alguien? Sí, señora, quiero dejar un saludo a mi profe Dari y a todos mis compañeros de la institución educativa de Eva Chabardía. Excelente. Bueno, Nicolás, te mando un besito a ti y a las personas de tu institución educativa. Sigue conectado con Profes Melos, que voy a compartir otra cosita. Listo. Chao. Bueno, nos llama Miguel del barrio Las Margaritas. Con Miguel voy a hacer una actividad de este cuenteario exquisito. Miguel, hola. Hola, profe. Ay, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Súper bien. Miguel, ¿cómo eres para inventar y narrar historias? Profe, no le escuché bien. Bueno, si tienes el televisor con alto volumen, vamos a bajarle todo el volumen al televisor. Bueno. Listo, profe. ¿Cómo eres para contar y narrar historias? Eh, yo, yo explico cómo, cómo son, cómo son los conflictos. Entonces, yo, yo digo que, ahí, cómo son, cómo, cómo son los conflictos. Cuando escribes. Miguel, vamos a hacer un ejercicio tú y yo. Te voy a dar un personaje, un lugar y una situación. Y tú me vas a inventar una historia cortica para todos los que estamos escuchando. Personaje, hombre invisible, lugar, polo norte, y la situación es que se pierde en un bosque. Hombre invisible, polo norte y se pierde en un bosque. Una, dos y tres, ya. ¿Qué sucede? Adelante, cuéntanos una historia con esos elementos. Ah, bueno, eh, es, había una vez un hombre que estaba en una casa y entonces esa casa estaba en un bosque. Él salió y se encontró con un lobo y entonces el lobo lo intentó atacar, pero él pudo escapar y volvió a entrar a la casa. Excelente, mira, ahí tienes el inicio de una historia. ¿Ves? A veces es más fácil, pues, decirlas y plantear las historias con palabras que escribirlas, pero está bien. Yo puedo conversar con otros y a partir de la conversación y de las vivencias puedo explorar y escribir mi historia. ¿Te animas a escribir una? Sí, profe. Y te sugiero que me la envíes para yo leerla y que la guardes en tu portafolio de escritura. Bueno, Miguel, un besito para ti, un saludito que quieras dejar. Sí, profe. Adelante. A mi profesora Lida de la institución educativa Antonio José de Sucre, de grado cuarto tres. Excelente. Bueno, Miguel, sigue conectadito, que ya voy a cerrar mi clase con otro elemento sobre este cuenteario. ¿Listo? Listo, profe. Yo tiré el dado y me salió El Hombre Invisible, El Polo Norte y se pierde en el bosque. Entonces, miren lo que me inventé. Obviamente, este es un borrador. Miren los borradores cómo se ven. Se ven así enredados, se ven con tachones. Y eso está bien porque hace parte también de la producción escrita. Y dije, magia en El Polo Norte. Lo que está en rojo era porque no lo puse al principio, sino que al final, luego de releer el texto, lo reescribí. Y miren cómo quedó. En un lejano lugar frío y oscuro llamado Polo Norte, no existía ninguna criatura o ser vivo. Este lugar era tan frío que todas las especies que habían llegado se habían congelado y ahora nadie conocía su paradero. Sin embargo, pasaban cosas raras. Se encontraban huellas en la nieve y alguien se comía los peces congelados del lugar. Mágica, una niña curiosa decidió observar por muchos días este acontecimiento. Se cubrió con pieles y cobijas y plumas para no morir de frío. Después de unos meses, descubrió que sí vivía un hombre en El Polo Norte, pero nadie podía verlo porque era invisible. Ella descubrió que él estaba perdido, entonces decidió hablarle a las huellas que se iban formando en la nieve y guiarlo hacia un barco cercano que lo llevaría a un lugar más cálido y hermoso. El hombre invisible le respondió con felicidad y la siguió hasta el barco vecino. Y juntos pudieron disfrutar de hermosas playas bajo el sol. ¿Qué tal? ¿Qué tal la historia? Entonces, miren, ¿qué hice yo? Escribí el borrador. En rojo, ubiqué algunas cosas que debo mejorar luego de leerlo. Entonces, puse un título, taché algunas palabras que no me gustaban o que sobraban o que estaban mal escritas. Y por último, de leer el texto, yo me hice a mí misma algunas recomendaciones. Debo hacer un dibujo, debo mejorar mi letra, debo ponerle un nombre al hombre invisible, y debo decir cómo llegó la niña hasta El Polo Norte, porque eso no está claro en la historia. Y de esta manera puedo compartir mi historia con otros para que también me ayuden a encontrar elementos para mejorarla y enriquecerla. Bueno, niños y niñas, vamos cerrando nuestra clase con Antonia desde Castilla. Hola, Antonia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes, Antonia? Ocho. Ocho. ¿Alguna vez has conseguido un portafolio o en la escuela te han enseñado a hacer un portafolio de escritura? No. ¿Te animas a hacer uno? Sí. Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer y qué vas a guardar ahí? Voy a guardar historias que yo hago y tareas. Bueno, Antonia, vamos a hacer un resumen de la clase así rápido. ¿Qué se te quedó guardadita en tu mente de la clase? ¿Qué recuerdas de la clase que podamos recordarle a los niños y niñas que nos escuchan? La historia de la princesa que quería ser astronauta y vivía en un castigui que viajó al futuro. ¿Te gustó? Sí. A mí también me gustó. Nuestra amiga Ángeli debería desarrollar esa historia y compartirla con Profes Melos, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y qué más recuerdas sobre el portafolio de escritura? ¿Qué es lo que es eso? Es para guardar las cosas que más me gustan, como tareas o mis opiniones sobre un cuento. Sí, y con tus profes puedes elegir qué cosas van a guardar allí, qué producciones. Por ejemplo, para la clase de lenguaje vamos a tener un portafolio de escritura y allí vamos a ir guardando las producciones de Profes Melos. Te invito también a ti y a los niños y niñas que nos observan a que realicen los retos. Los profes pueden evaluar, valorar esos retos e incluirlos en los currículos también de sus escuelas, en las planeaciones. Bueno, te mando un beso. ¿Quieres dejar un saludo? Ajá. Adelante. A mis compañeros de la institución educativa del Pedregal. Bueno, un besito. Y contigo despido mi clase de lenguaje. Espero que les haya gustado mucho el tema. Que los profes puedan integrar esta estrategia a sus actividades escolares y que los niños y niñas las disfruten para que puedan escribir y disfrutar bastante ese gran oficio. Chao. 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 Este programa no contiene escenas de sexo o violencia Contenido apto para toda la familia Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT La educación transforma el mundo de una familia, de una comunidad Cuando conocí la profesión o me picó el bichito de la docencia Yo quería estudiar pero para retribuir en algo a mi territorio Yo pienso que nosotros los primeros maestros Somos los que marcamos la diferencia en la vida de ese estudiante Es donde el muchacho lo podemos enamorar de la escuela Enamorarlo del conocimiento De que él trascienda, de que él busque, de que él innove Esos son los maestros que marcan la diferencia en la vida de un estudiante Los caminos en esta zona de donde vivo Eran caminos ancestrales, diarriería Los cuales utilizamos también para desplazarnos de mi casa a la institución Pantanosos, en ese tiempo no teníamos ni zapatos De hecho, la institución tenía una posética Donde todos nos íbamos a lavar los pies antes de ingresar al salón A mí me tocó ir descalzo completamente a la escuela Si yo voy a hacer una comparación Entre la dificultad que tuve como estudiante Hace muchos años para ir a la escuela Y la situación en estos momentos que tienen mis estudiantes No es mucha la diferencia Tengo chicos que se tienen que desplazar desde su casa Hasta la institución, también por caminos, por trochas Muy similares a las que yo tenía que caminar de mi casa a la institución Esa vida que en estos momentos muchos de mis chicos están viviendo Yo la viví hace muchos años Y me sacrifiqué para llegar a una institución A partir de allí, yo trato de que mis muchachos se enamoren de la escuela El lugar donde vivo se encuentra ubicado en la cordillera central Es un lugar con una topografía montañosa De un clima muy agradable El clima es tropical La zona cuenta con gran vegetación y mucha fauna nativa Lo que más amo de esta zona es precisamente eso Esa riqueza natural y de fauna que tiene Cuando yo inicié en la docencia, todavía era bachiller Cuando se dio la oportunidad de una escuelita Era la primera vez enfrentarme a un grupo de niños Esa experiencia, digamos, a mi inicio marcó mucho ese momento en la docencia Dado que uno entra con mucho miedo, mucho temor Pero a la vez con mucha alegría ¿Por qué? Porque quería brindarles a los niños Aquello que me habían enseñado desde el colegio a mí ¿Sí? A ser estudiante Amar el conocimiento Como maestro, llegar a una comunidad rural Donde los niños son un poco tímidos Donde los niños de pronto no tienen las condiciones de acceso a la información Como la tienen los chicos de las zonas urbanas El maestro debe marcar la diferencia Y es precisamente en generar ese clima de confianza De maestro estudiante Para que los niños se sientan cómodos Pero que a la vez Aquello que el maestro les va a transmitir Lo disfruten El proyecto con los radios a nivel educativo en mi institución Fue gracias precisamente a ser radioaficionado Bueno, bueno chicos Voy a hacer el segundo llamado a la lista del día de hoy Y UDA1 Yo vi en la radioafición la herramienta educativa En tiempo de pandemia por excelencia Mirando la alternativa de cómo nos íbamos a comunicar con los estudiantes Y habían unos chicos que no contaban con los recursos Para tener un celular o hacer una recarga Entonces yo no podía excluir a estos estudiantes De su proceso educativo Yo llegué a la radioafición por un amigo que tenía unos equipos de comunicación Al ver esos equipos y todo lo que él podía hacer por esos equipos Me gustó Me enamoré de eso y lo quería tener como un hobby más Porque eso es la radioafición, un hobby Cuando surge la idea y se pone en contexto con los radioaficionados Algunos estaban a favor de que sí se podía utilizar alguna frecuencia para fines educativos O que los niños utilizaban los equipos y se pudieran comunicar Otros que eso indiscutiblemente no se podía hacer porque iba en contra de la ley Y resulta que hay frecuencias que sí se podían utilizar Que eran las frecuencias itinerantes de uso libre y hablaba pues para el público en general Entonces ahí muchos de estos amigos radioaficionados se vincularon en la donación de equipos Uno de los colegas llega y dice No, es que los niños se merecen equipos y nuevos Dicen, venga, vamos a hacer una radiatón De poquito en poquito se logró conseguir todos los equipos para los niños No creí que esta herramienta análoga Como la radiocomunicación que se cree pues era un poco obsoleta Antigua Me diera esa posibilidad de poder conectarme con los estudiantes Y dar mis clases a través de este medio Profe, estoy haciendo las planas Para tener una educación de calidad debemos de partir de los maestros De que los maestros tenemos que siempre, como lo hacemos siempre, dar lo mejor de nosotros En especial a las comunidades en las que nos encontramos en el sector rural Donde las limitaciones a nivel de conectividad, de internet o de bibliotecas son escasas Entonces el maestro juega un papel fundamental en el proceso educativo de estos estudiantes Infecciones respiratorias como el nuevo coronavirus pueden evitarse tomando estas medidas Ayuda a las personas que no pueden salir de casa con sus compras de víveres y medicinas Unidos, prevenidos La mejor prevención está en tus manos Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos Teleantioquia emociona Mi mamá la podría definir en muchísimas palabras, pero la va a definir en solamente una Impresionantemente perfecta Ahí van dos Pero mi mamá siempre ha sido mi ejemplo a seguir en todo En liderazgo, en toma de decisiones E incluso en cómo amar Mi mamá es una persona con solo decirte dos palabras ya te convenció Me produce mucha alegría ver todo lo que ha crecido Todo lo que ha salido adelante con todos los problemas De grande me gustaría ser como ella Ay no, no llores más No, mira que están grabando Salimos delante y acá llorando Esta es la seña con la que se me identifica y soy una persona sordo También hago parte de la comunidad LGBTI Pues soy un hombre gay y me siento muy orgulloso de serlo Yo pienso que nosotros los maestros marcamos la diferencia en la vida de los estudiantes El maestro debe marcar la diferencia y es precisamente en generar ese clima de confianza Y tú estás hablando de una alimentación De maestro estudiante para que aquello que este maestro les va a transmitir Los muchachos lo adquieran digamos sin temor, sin miedo Para que los niños se sientan bien, se sientan cómodos Pero que a la vez aquello que el maestro les va a transmitir lo disfruten Dime Santiago Mi nombre es Natalia Ríos Huescún Soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia Y hago parte del grupo de estudios en Pedagogía, Infancia y Desarrollo Humano de esta facultad Podemos entender por educación aquella acción intergeneracional La cual hacemos entre adultos y personas más jóvenes para transmitir o para comunicar un conocimiento Ese conocimiento que en la mayoría de los casos es nuestra propia cultura La educación en Colombia es un derecho Es un derecho constitucional, aparece en la constitución de 1991 Sin embargo la educación en Colombia actualmente es una alternativa, es una opción Y no es una opción que está disponible para todos Cuando hablamos de educación en Colombia Pensamos que son las instituciones que ofertan servicios educativos Y que el hecho de matricularse y estar en un grado específico Ya te incorpora en un sistema y te hace una persona que se beneficia de este derecho a ser educado La educación no es solo la escolarización Creemos que educarnos es pertenecer a una institución educativa y hemos dejado de lado Todo lo que tiene que ver con la formación y el acompañamiento que se da por fuera de esas instituciones formales Con todo lo que tiene que ver con educarnos, con el otro, en ese principio que entendemos como educación Que educar es comunicar al otro lo que sabemos Comunicar nuestras creencias, nuestros conocimientos, nuestras culturas Soy Carlos Guillermo Mojica Vélez, soy licenciado en educación Con énfasis en humanidades y lengua castellana de la Universidad de Antioquia Es muy importante comprender que América Latina es la región más desigual del mundo Y cuando hablamos que en América Latina hay una matriz de la desigualdad Estamos hablando que somos un continente, una parte del mundo Donde la desigualdad social se produce y se reproduce en muchísimos ámbitos, en muchísimos ámbitos de la vida Yo pienso que un primer acercamiento que podemos hacer a la realidad educativa que tenemos en América Latina Y como más específicamente en Colombia Es entender que a pesar de que la educación es un derecho universal internacionalmente Y en nuestra constitución es reconocido así Realmente no es tan cierto, muchas veces está ahí como en el papel Pero la realidad, las estadísticas sobre educación Lo que nos muestran la experiencia de los maestros y maestras en muchos territorios del país Es que el acceso a la educación sigue siendo un lujo para muy pocas personas Y que muchas de las metodologías de enseñanza que hacemos, del currículum, de la organización De esa manera de hacer la escuela y la educación sigue siendo muy elitista Una de esas grandes desigualdades que vivimos en el ámbito de la educación en América Latina y en Colombia Es la desigualdad que hay entre el campo y la ciudad Como entre la ruralidad y el mundo urbano No estamos escuchando el campo Muchas veces no comprendemos el contexto económico, sociocultural, lingüístico De las juventudes campesinas, de las personas que trabajan con la tierra Uno de los principales recursos yo pienso que es la falta de inversión a nivel educativo Muchas de las instituciones rurales no cuentan con equipos de cómputo, con conexión a internet Y aún en este tiempo que es el auge de la tecnología Pareciera que ya es muy común y es muy normal que todos accedamos a aparatos tecnológicos Que podamos tener un celular, un computador Sin embargo, esto es una realidad no cierta para todos O sea, no todas las personas pueden acceder a computadores No todas pueden acceder a celulares Y esto complica esa idea actual de que la educación puede darse a distancia, por ejemplo Porque esa educación a distancia, si depende de estos aparatos Pues quienes no lo tengan van a tener un inconveniente para acceder a la educación Existen muchas otras formas de acceder al conocimiento Que no tengan que estar mediadas por las nuevas tecnologías O por estos aparatos tecnológicos Porque volviendo al principio de que la educación es estar con el otro Es compartir un conocimiento, compartir mi cultura Pues la educación podría prescindir de esos aparatos Las limitantes que tienen la conexión a un celular o unos datos La señal se va muy fácilmente por esta zona Y aún más, pues, el celular casi siempre colapsa Y usted, la memoria no le da la capacidad La educación en Colombia, desde los reportes oficiales, pareciera que va muy bien Sin embargo, cuando vemos la situación real Cuando nos damos cuenta de que hay cifras en las que, por ejemplo, en educación superior Uno de cada dos estudiantes que ingresan a la universidad se salen Nunca terminan su pregrado Nunca siquiera vuelven a la universidad Prendemos alarmas Existen un montón de asuntos que si bien la generalidad de la educación y de la educación colombiana Propende por mejorar Cuando vemos el detalle de lo que sucede en las aulas De lo que sucede en la relación con la persona Entre el estudiante, entre los mismos estudiantes En entender las dinámicas de la escolaridad Entender qué implica para uno ser estudiante Porque ser estudiante es distinto a cualquier otro rol Es asumir responsabilidades académicas Es entender la institución, entender la comunidad Entender lo que está en juego en ella Porque en una institución educativa no solamente sucede lo académico No solamente sucede lo educativo Sucede la vida de uno Porque uno no deja de ser Uno es una persona que ingresa a una institución A uno como docente le genera tristeza muchas veces La decepción escolar que se da Muchas veces por falta de recursos de los padres Yo pienso que para plantear una educación de calidad Hay que mejorar la calidad de vida de la gente del campo Tener una educación de calidad También no solamente los gobiernos Sino también el equipo de maestros Debe jugar un papel muy importante Nosotros somos los primeros actores del proceso educativo en las comunidades Como maestros y maestras Tenemos un compromiso super grande La educación es un mecanismo que propende por disminuir las brechas sociales Puedo pensar en la educación como la posibilidad para otros No solo para mí, no solo para mejorar mi vida Sino para que muchos puedan mejorar la suya Para que puedan transformar sus vidas Las de sus familias Para que puedan pensarse No solo en replicar lo que sus contextos les pone como única posibilidad Sino que puedan decirle con herramientas Y con esperanza de que existen otras cosas Que ellos pueden ir por otro camino Entonces me parece que la educación es precisamente esa ventana de posibilidad Y en muchos casos incluso de salvación Anunciar, vender y comprar Clasificados de Teleantioquia Para descansar y divertirse no hay necesidad de pensar en lugares imaginados Los productos infinita facilitan día y noche lo que tu vida necesita Pégate al ahorro y calidad infinita Confía en Infinita Productos con satisfacción Infinita Montpirri presenta su nueva colección Ventas al por mayor y al de tal No te dejes confundir Exige el original 511-9999 Casa Ferretera Distribuidores autorizados de Estil Llámanos al 444-2388 Y déjanos asesorarte Guadañas, motosierras, fumigadoras Y todo lo que necesitas en un solo lugar Cumpla su sueño de estudiar Tener casa propia Y mejorar sus finanzas con servicios de crédito y ahorro 444-0226 Le falta menos de 10 años para pensionarse Y en los fondos privados le dicen que no se puede trasladar a Colpensiones Llámenos 322-79-95 Y verá que pasarse a Colpensiones Si es posible Anunciar, vender y comprar Clasificados de Teleantioquia Yo he sido muy apasionado de lo que hago Sí, de hecho la educación que imparto La imparto con autoridad, con amor Pienso que esos son dos factores muy importantes a la hora de llegar a un estudiante Yo cuando inicié con esta propuesta de trabajo con mis chicos Nunca me imaginé pues que iba a tener como tanto impacto Y más a nivel internacional Yo pienso que el valor agregado que tiene la radiocomunicación en estos momentos Como hobby Fue el que me ayudó a mí Para poder utilizarlo como herramienta A nivel de comunicación con los estudiantes Nunca me imaginé que eso iba a ser tanto eco Dado que era una tecnología que escasamente sigue viva Gracias a los radioaficionados Que todavía la mantienen viva Pero este radio, cuando yo hablo Puede llegar hasta muchas partes del mundo Me llamo Luis Fernando Pérez Arcila Dentro del mundo de la radioafición Hotel Kilo 4 Lima Papa Alfa Hago parte del club antioqueño de radioaficionados De la liga colombiana de radioaficionados Hotel Kilo 4 Lima Papa Alfa en frecuencia Uno no llega y aterriza como soy radioaficionado Hay varios componentes que lo meten a uno en el mundo de la radioafición Y creo que algo que puede ser un factor común Es que casi que todos los que nos gustaba desarmar los juguetes cuando pequeñitos Los que nos gustaba el cacharreo Nos gustó todo esto Porque básicamente nos encanta más es la radioexperimentación Henry muy hábilmente se le ocurrió que gracias a sus conocimientos de radioaficionado Podría ser una integración de los pelados y la educación Entonces llega el momento en que Henry ya la tenía clara Ya sabíamos que la podíamos solucionar Y empezamos a decir listo ¿Cómo los vamos a conectar? ¿Cuántos pelados son? ¿Son tantos? ¿Qué necesitan? ¿Tantos radios? Y empezaron a salir un montón de cosas del cuarto de San Alejo Fue muy bacano porque uno sabía que estaba impactando de una buena manera A una región que muchos de nosotros ni conocemos O sea, yo nunca he ido a la vereda San Lorenzo De hecho no conozco físicamente a Henry Pero Henry es un amigo mío Es parte como de esta familia que es la radioaficion Ok, ahí con el espacio en blanco Entonces es una satisfacción saber que el conocimiento es aplicado Y repercute de una manera, esa palabra va a doler, innovadora Porque es coger tecnologías tan viejas, tecnologías de hace más de un siglo Para resolver problemáticas en pleno siglo XXI Donde todo el mundo cree que lo común es estar conectado Es tener un canal de 60 gigas de internet, fibra óptica, algo así Y ya no me importa mi celular dónde está conectando, estoy hablando O sea, es volver a una línea base de cómo conectar personas Y cómo conectarlas con el contenido Y en este caso, súper bien Además, nosotros somos como muy, digamos los misioneros en ese sentido Pues yo sé que más de uno de esos peladitos de esa vereda van a quedar enganchados con la radio Entonces el relevo generacional puede venir de allá No olvides que después de eso Estás pendiente con las tareas y los compromisos que tenemos en la institución A pesar de que no se tienen las condiciones de viajar por muchas partes del mundo La radio nos permite conocer a través de unas simples ondas el mundo Esto me ha hecho repensar de que en mi institución a través de un radio Yo puedo conectar a mis estudiantes con el mundo ¿Te atrevas a contar en inglés del 1 al 20? Es muy loco porque esa zona particularmente nunca ha sido resuelta por los radioaficionados Por ejemplo, desde Medellín, que sería la capital de Antioquia Donde debería emanar como todo ese conocimiento y todas esas señales No llega allá ¿Por qué? Porque hay una suerte de montañas que no nos dejan entrar Y también por temas de infraestructura, temas de violencia Esto nunca se tuvo un repetidor por allá Y entonces eso ya es un pedazo que no estaba en el mapa O sea, Henry de alguna manera está siendo patria Está poniendo a esa vereda San Lorenzo dentro del mapa Y lo está haciendo accesible a un montón de comunidad alrededor Hay que pensar en eso La barrera geográfica, la barrera tecnológica Y la barrera del conocimiento Está siendo cambiada en este momento a través de este proyecto La tecnología solar es el que nos brinda el sol Las estrellas Henry para mí ya es un personaje que está por allá En una escala muy alta Porque nos metió una cachetada a nosotros como radioaficionados En serio, nosotros dijimos Nos vamos a encerrar, a hacer radio, qué diversión Porque va a haber otro montón de radioaficionados encerrados Y este más de una se fue por lo misional Y es como, bueno, yo con esto puedo solucionarlo O sea, para mí Henry es un héroe Que los niños desde ese pequeño lugar Que es su territorio Puedan conocer otras culturas Y que aquellas personas que nos están escuchando Al otro lado del equipo Se puedan imaginar dónde están estos chicos Pero que a la vez esas personas le puedan transmitir También esa cultura del lugar donde él se encuentra Esa es una manera de ir acercando a los estudiantes A través de la radio A nuevos conocimientos Y saber que el mundo es mucho más grande Que el simple territorio donde ellos se encuentran Que el simple territorio donde ellos se encuentran Revive el final de Sentir El baile es todo en la vida de esa niña Lo lleva en la sangre Y te voy a decir una cosa Esa niña sería muy feliz Si la mamá hoy la debe bailar Esto es muy sencillo Este evento no está pensado Ni cumple con los protocolos Para la participación de población especial Ninguno de nosotros maneja el lenguaje de señas Eso sí No, no Pero lo que yo estoy diciendo Es que le demos el espacio a esta niña Para que pueda bailar Esa niña no va a bailar hoy Jueves 8 y 30 de la noche Porque Teleantioquia emociona Anunciar, vender y comprar Clasificados de Teleantioquia Eres pensionado de colpensiones entre 1985 y 2004 Y ganas más de un millón de pesos Podrías tener derecho al aumento de tu mesada Reliquida tu pensión 366 5555 Ven a la María Cano Y estudia administración de empresas Presencial o modalidad virtual Vive tu mejor experiencia con nosotros Inscripciones abiertas 304-598-2262 Escríbenos, queremos hablar contigo Miraflores Campestre Lotes urbanizados en San Pedro de los Milagros Áreas desde 2631 metros cuadrados Amplias facilidades de pago 312-230-9501 Los productos Infinita Facilitan día y noche lo que tu vida necesita Pégate al ahorro y calidad infinita Confía en Infinita Productos con satisfacción Infinita RDTS de Medellín y Río Negro Certificados en Estados Unidos En reparación y mantenimiento de cajas automáticas 30 años de experiencia Y la mejor atención para usted y su vehículo El IS o Colpensiones Le devolvió sus cotizaciones Porque no alcanzó a pensionarse En la mayoría de los casos Tiene derecho a un dinero adicional 366 5555 366 5555 La estrella que estaba faltando Llegó a Eurosupermercados Ya puedes encontrar Arepas La Sonsoneña En tu euro más cercano Arepas Sonsoneña Tradición que sí sabe arepa Usa prótesis dental No se le ven los dientes al sonreír Se le mueven cuando habla Es hora de un cambio Odontos 2x1 en prótesis dentales 444-0062 En Covelén Vamos por tus sueños Abre un ahorro programado para tu moto Desde 100 mil pesos Para participar en el sorteo De un bono bimensual de 500 mil pesos Y un bono semestral por 4 millones Anunciar Vender y comprar Clasificados de Teleantioquia Este programa No contiene escenas de sexo o violencia Contenido apto para toda la familia Contiene subtítulos en texto escondido O closed caption Este contenido Puede verse en alta definición Gracias por ver el video